Se mueve algo allá diabólico, pero sigue en su jaula. Seguimos esperando. Y ya abren la compuerta, sí, están en carrera. Enrique se arrancó con retraso. Mientras tanto, los primeros 100 metros, diabólico es el que domina, y los primeros 200 despega cuatro cuerpos. Para el segundo lugar, se coloca afuera Riquitillo al pescuezo, Jumacao al tercero, dos cuerpos más atrás, queda cuarto Francisco G. Sigue dominando hasta ahora en forma fácil diabólico. En el poste de los 805 cuerpos, su ventaja. Riquitillo al segundo, a cuatro, Jumacao al tercero, a dos. En el cuarto Francisco G, a tres. En el quinto se coloca Enrique C. Pasan los seis, van a los 500 finales, y diabólico despega ahora siete cuerpos. Riquitillo al segundo, a unos ocho. En el tercero, y alejándose está Jumacao. Entrando en la recta final, diabólico. Diez cuerpos en la delantera. Para el segundo sigue Riquitillo a unos diez. Para el tercero se mantiene Jumacao. Se despega aún más diabólico. En los 100 metros finales, la ventaja es de unos 15 cuerpos. Casi caminando aquí. Va a ganar diabólico por no menos de 15 cuerpos. Para el segundo, sexto, tuvo Riquitillo. Jumacao al tercero, cuarto Enrique C. Luego Francisco G, con malcriado último.